bueno trajimos al de la suerte al faluchito 203 tonidad 203 estamos apostando a esta y a otra que se veía bueno pero bueno la otra se fue más caro se veía buena la otra ahí le voy a dejar como una fotito de la otra pero bueno la de ese pero vamos con este ese ya fue ya pasó tan misterioso sorpresa sorpresa este porque en realidad no se veía nada se veían solo caja pero bueno ahora la mujer no estaba diciendo la en la oficina que está hasta último momento lo querían pagar que bueno no pudo y que la mujer que lo tenía o el hombre no sé era súper bien era súper bien tiene todo ordenadito que puede que tenga algo bueno así que bueno vamos a ver estamos con gracias a todos por estar del otro lado ahí y nada vamos a ver qué pasa hoy miren 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 la vi medio ahí mirá ahí que se ve mirá mirá metéle el ojo y eso no veo nada imagínense que la feria que fuimos en el otro vídeo que hice el vídeo en la feria nadie no le dan no le dan pelota a los championes a la ropa cosa que en miami era totalmente distinto acá buscan más antigüedades más las juguetes juguetes de colección un montón así que esto para la feria mirá está vacía pero me tiene una marca y que dice waltborg italia italiano me di intally puede ser buena precio ahí aparece oro tenemos esta acá nos tocó afuera pero bueno está muy bien igual en la puerta está bueno el storage miren lo que es en la puerta acá se ven buenos se ven buenos los storage está bueno este storage está bueno este storage bien de campo a ver ese mirá ay vacío como cual vamos que tiene que estar el oro acá mirá 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 el chequeador el chequeador y eso una cámara una cámara mirá que buena que está miren que buena 15 cámara 8 8 8 vamos vamos y esa es la primera esta no todas las que hay mirá esa esa fue la que yo te decía que me no tenía un candado boludo vos a sacar esa miren estas cosas miren el precio salió 30 después de 15 ahora vale 5 está buena está bueno y esto es la primera es la primera sacudilo mirá el falu quiere ver mirá que hay otro mirá este un piano Ah, tornillo, 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 no te envalé, no te envalé. A ver, mira. Uh, ese sí. Mira, mira, a ver. Uh, mira. Mira esto. ¿A ver eso? ¿Orito? ¿Orito, orito? A ver. A ver, mostrale, a ver abajo. No se ve. Mira esto, Rulu, mira, mira. Mirá, mirá. Pará, Falu, pará, Falu, pará, pará. A ver, Falu, ¿qué hay ahí? Pará. Miren esta botella, me tomo un trago, me tomo un trago. Está buena esa botella, para agua. Mirá. Eso es tipo de billutería. De armar, ¿no? Sí. A ver, ¿qué hay ahí? Miren este. ¿Y ese? Miren. ¿Eh? Quartz. Essemble. Black Ice, mirá este. Uh, ese es el de... El de Zania, ¿eh? El de Zania. Y mirá todo esto, mirá. A ver. ¿Estará? ¿Habrá algo? Ah, no. Vacío. Pero es la primera, es la primera. Es la primera caja, mirá todo lo que hay. Yo no sé si esto no es oro, mirá. A ver. Y puede ser. No, este no, no, este no. Eso, eso. Este no tiene ninguna marca. Mirá todo esto, pero eso es buena, billu parece, ¿eh? Ah, si es billu, si es billu. Puede ser que sea plata. Puede ser que sea plata. Mirá esta. Ay, hay otro, ok. Mirá acá. Mirá. Esta es, bueno, hay un juego acá. Todo el jueguito. Todo el jueguito. A ver acá. Uh, tiene, tiene. Uh. No, mirá esto. Mirá esto. No, 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 no. Mirá todo esto. Pero esto es billu, ¿no? Eso debe ser billu, te dice. Sí, sí. Mirá acá. Pero puede ser buena igual. Igual todo es una feria, se vuelan. Mirá los precios. 32. 30. Puede haber plata, cosas. Es que como que mirá todo esto. Mirá ahí. Mirá este reloj. ¿Eh? Ojo. Eso puede ser. Mirá esto, rulo. Mirá esto. Eso, ¿qué dice afuera? Gambo. Gambler. Mirá esto. Pero no, eso es todo igual. Ahí dice jewelry. ¿Eh? Eh, joyería. ¿Inventada o qué? Todas iguales son. A ver, vamos a abrir uno. No, pero eso es de... ¿Eh? Es muy brillante. Es muy, sí, no dice nada. Demasiado. Igual es billutería buena. Mirá todo esto, miren todo esto. Todo billutería buena. Esa me llamó la atención. Esa que tiene reloj adentro. A ver, a ver. Te lo muestro, pará, pará. Pará. Voy a dejar esta acá. ¿Este? Ese. No, el de este que es dorado acá. Ese, mirá ese chiquito ahí dorado. Miren, miren. Está bueno también. ¿Pasa ahí? A ver, creo que sí. ¡Uh, amigo! Rebione la marca. Igual está roto, me parece. ¿O no? No sé. Mirá este. Mirá este. Mirá este. Este, ese. Ese, miren. Ahí, míralo ahí. Está bueno. Y mirá esto acá. Gruen. ¿Eh? Hay más anillos. Mirá esto. Mirá todo esto. Miren todo eso. Miren. ¿Qué será todo eso? Miren todo eso. Oro, todo oro. Mirá acá. A ver, ahí. Colombian. Esmeraldas. Vacío, vacío. Uh, ese tiene. Este tiene, este tiene. Uh. Mirá. Napier. ¿Qué dice ahí? Ah, la marquita. Ajá. Mirá que es arpado. Y esta es la primer caja. Es la primer caja. Ay, esta es la perla, mirá. ¿Querán de verdad? Ah, la prueba. No, no son. Ya, no son. Eso meriza todo. Ya, verte nomás. ¿Qué me importa? ¿Qué, mirá? Pero no son perla, de verdad. Así que. Billeterí. Billeterí. Acá está el oro. ¿Eh? Acá está el oro en algún lado. Es que yo no sé si todo esto no es oro. Mirá. Miren todo eso. Y hay que chequear después. Con el ácido. Todo joyería. Si quieren te pago, hago un video y les muestro todo así. Todo lo que salió. Como el día que hiciste, ¿te acordás? Ajá. Parecía que una burjería estaba haciendo. Claro. Mirá esto. Todo decorado. Mirá esto. Sterling Silver. Ah, mirá. Sterling. Qué bueno. Y es la primera. Mirá acá. Mirá esto. Ahí tiene que haber oro. ¿Eh? Ahí tiene que haber oro. Sí. Pará, pará, pará. Pará, pará. No sé. No sé, no sé. Hay que chequearlo después de todo bien. Claro, tranquilo. Pasa que tranquilo. Pasa que... La emoción. Miren este. No, no sé lo que es la emoción. Que tampoco quiero tirar toda la billutería acá o la joya. Vamos a estar con la puerta acá. Estamos, sí. Ahora vienen los dueños y nos juegan el corchazo. Con todo el brillo acá. Miren este botón. Claro. Pasa, a ver. Ahí, mamá, mirá. Y mirá acá. Y mirá acá. Uuuuuh. No, 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 mirá. No. Mostralo de ahí nomás. ¿Eh? Mostralo de ahí a ver. No, mirá, mirá. No, 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 no. Mirá, mirá, mirá. No, 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 no. Ahí tiene que estar el oro. ¿Eh? Dejálelo. Mirá todo eso, Rulo. Mirá todo eso. No, 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 no. Guay. Esto. Menz. A ver, sacá uno, este. No, no, no te puedo creer. No, no, déjalo, déjalo. Después lo sacamos. Mirá eso. Mirá todo esto. Todo esto, miren, miren. No, no. Hola, señores. Sí, no, no. Lo que pasa es que estamos... Toma en el medio de la puerta. Por ahí el pan así. El pan así. Sí, ok. Vamos a cambiar el van. Voy a poner el van acá. Tapando la puerta. Para taparnos a nosotros. Abrimos esta puerta. Ajá. Para que tape eso. Y le damos, ¿está? Y quedamos camuflados. Dale. Pará. Ya no sé ni dónde estábamos. ¿Dónde quedamos en esta? En esa. En esa. Uh, tiene cosas adentro. Mirá. Puede ser billetería cara, ¿no? Sí. Tienen este. No, no pierdas nada. No pierdas nada, tesorito. No. Mirá, ahí tiene un grabado. ¿Lo ves? No, no veo nada. 14K. 14. ¿Sí? No, no, no. Vení para acá. 14K dice este. 14. Y sí, si están ahí separados es el oro. Están todos grabados. ¿Eso si están separaditos? Están todos grabados. Todos, todos. No, no, no. A ver, a ver. A ver este. A ver acá. El falu de la suerte. El falu de la suerte. Tiene que venir más seguido el falu. ¿Eh? Tiene que venir más seguido. Este puede ser plata. A ver otro, a ver otro. A ver este. Este sí. Un collarcito. Un collar. Caravanas. No sé, botones. Miren ahí. No, no, no. ¿Y eso? Una bolsita. Este ya lo mostré. Esto acá ya mostramos todo, ¿no? Sí. Los relojes, todo. Acá, mirá. Acá hay cajita, boludo. Sí, no. Para ahí, mirá. Pará. Mirá que esta tiene. ¡Uy! Una muela. Una muela. Pero mirá. Mirále la muela. Y voy a tocar ahí. ¿Qué querés que haga? ¿Verdad? Tiene algo de plata la muela. Esta, este. Mirá vos que dijiste. Ahora me encuentro una parrilla. Ahí tené. Ahí tené la parrilla. A ver, ¿este? Ah, ese ya lo vimos. Mirá este. Está re pesado. A ver. ¿Y esto qué es? Está roto, ¿no? No, no sé. No, es así. Qué bueno. ¿Viste cómo cambia? ¿De forma? Sí. Ah, es así, mirá. Tiene código de barra igual, mirá. Un faro, eh, boludo. Tiene código de barra. Capaz que salen ahí, ¿no? Y es la primera. Es la primera esta. Miren todo esto. Ya no los quiero desparramar. Disculpen, la verdad que no los quiero desparramar acá, pero... Pero no sé, miren todo eso. Nada, creo que se merece un video después de todas las joyas que salieron bien, ¿no? Mostrar bien todas las joyas. ¿Qué era qué? Claro, ¿qué era lo que había? ¿Qué lo qué? O sea, ¿qué es lo que hay acá? Más o menos le voy a mostrar. A ver, ¿este? Mirá ese. ¿Qué hice? Fioro. El Fioro. Mirá, acá está el precio, ¿verdad? No, pero no puede ser. No, no, capaz que... ¿Abrí la caja? ¿Eso antes o qué? ¿Qué hice acá? Jessica Sirio. Claro, no. Este es otro. ¿Eh? Esa es otra cosa. Jessica Sirio, además, sí. Es una argentina. Mirá este. Uy, ese tiene un certificado ahí. Tiene un certificado. Timex. Ni idea. ¿No? No. Pero debe ser bueno, porque si tiene un certificado... Es buena marca, sí. A ver el certificado que dice. Acá dice, este reloj vale 50.000 dólares. No, qué bueno. Y la es la primera, es la primera. ¿Más caja? A ver, mirá este. Miren esto, miren eso. A ver, ¿otra? A ver, ¿otra? Yo quiero ver todas las cajas. Sí, oye, ya lo vi. Este es de Jaycee Penny. Es cara, esa marca. Ah, sí, ahí. Mirá esto acá. Uh, no tiene nada. Ahí se cayó una. Miren estos muñequitos. Chiquititos son. Chiquititos. Imagínate, cuesta enfocarlo. Mirá. ¿Se ven ahí? Ahí. Ahí. Miñatura, mirá este. Miren esto. Qué raro, ¿eh? Mirá todo acá, mirá acá. ¿Se ve ahí? Sí. ¿Dónde se cayó el otro? Abajo de la mochila. Me parece que se cayó uno chiquito. Ahí. Ahí está, está. Miren esto, miren lo que es. Miren, miren. A ver, para que se hagan una idea. Mirá. Se ve, sí. Vamos a dejarlo ahí. ¿Jálo acá? Miren todo esto. Qué viaje, ¿eh? Cómo dejan todo esto, ¿no? Y por algo que la mujer hasta el último momento lo quiso pelear. Pero sé que anda a hacer cuánto debía. Sí, sí. Mirá eso. Ok, ok. Bueno, ahí más o menos le le... Acá pasa que tampoco me va a estar acá sacando joya y cosas. Pero bueno, la primera. Un éxito. ¿Vamos con la segunda abajo? Dale, vamos. Dale. Ya le quitaste con la cartera. Dale, pegaste, le pegaste. ¿Miren la cartera italiana? 250 ya vale la que le mostré. Igual vamos a ir así. Después en la casa, obvio, que vamos a tener que revisar todo. Ahí ya otro video y separamos lo que es oro 25.000, oro 14, lo que es fantasía. Así le muestro bien. ¿Cómo está? No quiero estar sacando acá, regalado. A ver, ¿cuál era con esta? Vamos con esa. A mí me tienta esta. ¿Eh? Tiene candado, boludo. Tiene candado, güey. ¿A ver esa? A ver. A ver, acá. ¿A ver? Ya abrían todo. Ah, no, este es sabana. Y un agua. Sabana, agua. Pero vamos a revisar bien igual. Está, ok. Creo que es sabana, ok. Bien. ¿Vamos con cuál? Esta. ¿Esta acá arriba? Nos vamos acercando la del candado. Dale. Faluchito de la suerte. Faluchito de la suerte está dentro de la camioneta con calor. Sí, pobre fal. Bueno, vamos acá. Dale, vamos. Aquí ya voy a meter. Voy a pasar calor, pero... Es parte, es parte del trabajo. Vos también tenés que ganarte el pollito. El pollito de cada día. ¿Esta? Esa. Uh. Esto se ve. Esto está relojado. Ah, esa es la del día. Pero bueno, vamos a ver, a ver. Puede ser cosas... Pueden ser cosas muy... Mirá. Un vaso. Un vaso. Tanto igual y otro igual. Todo como juego acá, ¿no? Sí. Mirá. Miren esto. Puede ser de cristal. ¿Te acordás de que encontramos joyas y cristales? Uh-huh. No sé. Vamos a ver. Es todo vidrio eso, ¿ver? Todo vidrio. Eh, ok. Con razón la mujer hasta... O el hombre, no sé, hasta el último momento lo piso... Una mujer de papel. Porque no lo quería perder. Pero bueno, no sé qué pasó al final. No sé qué pasó. Capaz que debía miles. Claro, andás a ver cuánto debía. Uh, miren esto acá. ¿Eh? Miren esto. Esto tiene que ser plata, ¿eh? Puede ser plata eso. Plata, plata. El plata. Y esto es todo vidrio. A ver qué es. Puede ser cristal. No. ¿Te acordás cómo era la prueba del cristal? Algo así era. Sí. Pero con agua, me parece. Así. Chiqui, chiqui. Parece chiqui, chiqui, chiqui. No sé. Todo seguro que es, ¿no? Y después es... Mirá todo ese jarrón. Miren esto. Miren este. Uh, ese está bueno. Yo soy un peligro. Esto es plato. Yo soy un peligro, ¿eh? Esto es plato. Japón. Son de Japón. ¿De Japón? Japón. Sí. Merín Japón. Mirá esto. Mirá acá, mirá acá. ¿Qué es eso, eh? Una ollita. Este no. Eso tiene que ser. Yo soy un peligro. Tengo que hacerlo con cuidado. Pero bueno, pará. Miren esto. Eso tiene que ser valioso. Miren esto. A ver, tiene algo adentro. Uh, todo el jueguito. Tiene todo como un juego, todo. Bueno. No, sí, vamos a hacer eso. Después, allá en la casa, cuando se separemos todo, hago un video y le muestro todo bien, así. Bien exhibidito. Pero no, vamos arriba, Falu. Vamos arriba, Falu. Tiki, 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 tiki. ¿Eh? Tiki, tiki, tiki. Pasa que no quiero, también, para poco tirar, estamos con calor, tal Falu, puede Falu. Pero bueno. Y queda bastante todavía. ¿Eh? Y queda bastante. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. A ver. Uh, este tiene candado. Este me encanta. Tiene candado esto. Fácil abrir o no? ¿Eh? Fácil abrir. A ver. Abrimos ahí, abrimos acá. Me tuve que meter en la sombra porque se sobrecalienta la cámara. Esto es una latita, eh. A ver si lo puedo... Abrir. ¿Que ahí no sale ya? ¿Eh? ¿No hace para arriba ya ahí no? No. Ah, no. A ver. No, no. ¿Eh? Es una latita igual. ¿No hay ninguna herramienta en la camioneta? Tiene que haber un destornillador. ¿La parada? Ah, espera, a ver, por acá le tenemos. Un hierro cualquiera. Acá, mirá. Pasarle palanca. Acá, mirá. Claro, el tipo la agarraba patada. Mirá. Re emocionado. No, no, lo voy a abrir. No, 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 no. Claro. Lleno de herramienta y lo agarraba patado. Ahí, ahora sí. A ver. ¿Eh? A ver. Oye, te va la sombra que no se vaya a cortar. Que no se corte esta parte. A ver. A ver, a ver. Ya veo algo ahí. ¿Eh? Estaba con cantado. ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Ok, estos son puzles, ¿no? ¿Puzzles? ¿Puzzles? A ver si están. Sí. Sí. Ojo, por algo están ahí. Claro. Cerrado con llave. ¡Wow! Mira lo que hay ahí. Me vuelvo loco. Mira lo que son. Decime que son cómics. ¿Eh? No, no, no. Mirá, mirá. DC, no sé qué. A ver, ¿qué más? Mirá esto. Mirá esto. No. Mirá esto, boludo. ¿Están nuevas? ¿Eh? Los paquetes, si es nuevo. Ah, nuevo, está cerrado. Si es nuevo. Valen a veces mucha plata. Ya, we're finding good things. Thanks. Mirá lo que hay en eso. No. No. Claro, pasa que hay una cámara de arriba. Imaginaste que nos están mirando de ahí. Mirá todas estas cartas. Nuevas. Miren todas estas cartas. Uy, no están todas en sobrecito. Están todas en sobrecito como las que tengo en Pokémon. Claro, están todas guardaditas. Miren. No, no, no. Falu, pará, Falu, pará. Perdón, Falu, perdón. Es Pokémon. ¿Eh? A ver de qué son esas. Más cartas, mirá. Esta es la que coleccionamos cuando éramos chicos, ¿te acordás? Sí. La misma, boludo. Tiene que haber alguna que otra. Tiene que haber alguna que otra valiosa. Mirá el álbum. Mirá el álbum. Y la figurita, mirá. ¿Serio? Y el álbum la figurita cerrada. Son Panini. ¿Eh? Son Panini. Panini, su. Son re caras esas. Mirá el huevito. Igual no es tan viejo, boludo. 2017, 2018. Igual. 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 Todo lo que sea Panini es valioso. Ultimate. No, que puede venir ahí y le dan la cabeza. No, lo voy a buscar. Mirá todas las cartas. Mirá cómo están. Miren cómo están todas estas cartas. Mirá esta carta, boludo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es, Luis? Mirá todas guardaditas en sube y todo. ¿Eh? En un case. Claro. Zarpado. Mirá este. ¿Qué es eso? A ver. Ah, mirá cómo se abre. Qué bruto. Todo esto no es tan chupiejo, creo. Bueno, no sé. Igual nada, voy dejando por ese ahí que ya me olvidé de cómo relatar el video. Estoy... No estoy emocionado. Estoy... Más cartas, boludo. Más cartas, cartas. Mirá, mirá, mirá acá. ¿Eh? ¿Quién es este? Ah, no era. Pensé que era Michael Jordan. Imagínate Michael Jordan o que esté Kobe. Acá hay otro, ¿no? Stephen Curry. Claro. Un Monopoly, mirá. Un Monopoly re viejo, ¿eh? Un Monopoly re viejo, ¿eh? Salado. Mirá este. ¿Qué es acá ahora? Cartas. It's nice. Ah, no, nada. Bueno, ¿qué hay? Un álbum. Esto es personal, me parece, ¿verdad? Uh, mirá todos los pines. Buenos pines. Uh, para la colección. Yo tengo un tablero que está lleno de pines. Miren todos esos pines. Todos para la colección. ¿Qué más? Qué bueno que está en eso, ¿no? Buenos pines. Otro juego. Otro... Rumpecabeza, mirá. El mancala. Ajá. Mirá acá. ¿Eso qué es? Esto estaba cerrado con candado, ¿eh? ¿Viste, no? No sé, eso qué es lo personal. Todo esto. Son cartas como... Me parece que personales. No sé. No sé. Puede ser. No sé, esto creo que es más personal. Vamos a separárselo. A ver, ¿este es sobre? Acá hay sobres también. Capaz que son... Bueno, no. A ver, acá. Ok. A ver, acá. Cerradito, ¿verdad? Cerradito. ¡Tarán, tarán! Uy, cuidado. Ah, una... Una virgen. Pero bueno, igual hay que estar atento a todo. ¿Esa cajita? Mirá esta. A ver. Papel, ¿no? Papel y fotos, ¿verdad? Ah, está. Y algunas tarjetas y eso. ¿Esta? ¿Algún dinero guardado? Puede decir, ¿no? Puede ser que haya ahí. No tiene nada esto. Uy, por lo menos se nos voló ahora. Claro. Está salado. Más cartas y cosas, pero personal. Uy, mirá esa. Eso es personal. Yo sigo con esta en la mano acá. Esto es personal. Miren esto. ¿Qué horror? Este no es personal. No, no, esto no. Sí. Juego de barra y todo. Ahí va mojando presión. ¿A esa carta? Ey. Mirá. Mirá. Miren esto. No sé qué, pero bueno. Algo, algo ahí. Pero está nuevito. Está nuevito porque está pesadito y todo. Mirá. No está. Ahí sí está. Ahí está ahí. Hay otra carta ahí. ¿Cómo estas bolsas para guardar? Para guardar orégano. Tablas, tablas. ¿Ahora esa? Acá hay otra, mirá. Me gustan los cases esto bien. Están buenos, ¿no? Rígidos. ¿Esto qué es? Nada. Sí, ahí se ponen certificados. Ahí está. Ahí tienen un certificado. Pero es de la escuela eso. Esto es más personal, mirá. Sí. Libros personales. Bueno, acá hay más cartas sueltas. Uh, hay unas billeteras ahí. ¿Hay unas billeteras? Eso, ¿no es? Ah, no. No, no. A ver esas cartas. Y a ver si está alguien famoso ahí. Ahí está. Esa está bien guardada, ¿eh? Bah, qué bueno. Qué bueno. Voy a buscar aquel disco. Vamos a guardar todo eso. Uh, pero eso ennublé la cámara. ¿Eh? Ahí. Voy a buscar eso. Guardamos y seguimos, ¿no? Dale. Dale. El cheche me dice, quiero un poco agua. Le digo, ¿qué me importa? Yo quiero revisar. Sí, hay que hidratarse. Se caía y se desmayaba de la emoción. Hay como 300 grados. Buah, está calor. Pasa que estamos acá. Menos mal que está un poquito ennublado. Bueno, a ver si se ennubló. Pero miren, miren. Y el vientito ese que corre, ¿no? ¿Quién encontró eso? ¿Quién encontró eso? El cámara, el cámara encontró esta. Pero bueno, después nada. Vostale a Michael Jordan. Michael Jordan. O sea, nada. Los que les dije, les digo, nada. Después, después en la casa. Porque estamos, vamos a tener que chequear todo, ¿no? No quiero hacer un desparrano acá. Cosita por cosita. Le hago otro video así por todo de lo que va saliendo. ¿Qué vamos? ¿Dos cajas? ¿Tres recién? ¿Tres cajas? ¡Mua! Este va a tener que hacer dos videos. ¿Eh? Va a tener que hacer dos partes. Sí, vamos con una bolsa acá, ¿verdad? Para cambiar un poco de caja. A ver. A ver, ¿qué hay en las bolsas? ¿Eso ya lo revisamos? Me parece que no. Hay que guardarlo. Hay que guardarlo, ok. Qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos veces salió? Dos. Doscientos tres. Con treinta centavos. Más los diez por ciento, ¿no? Más veinte de comisión. Dale. Doscientos veinticinco con él. Ok. Ok, ok. No lo puedo abrir. Romperé la bolsa ahí. ¿Eh? No, porque capaz no sirve para guardarlo. Miren, gorros de lámpara. O sea que... Están las lámparas. Ahí debe haber lámparas. Son antiguas, además. ¿Eh? Son como antiguas. ¿Se ven como antiguas, sí? Y sí. Vamos a ver, tienen que estar las lámparas, entonces. ¿Con cuál vamos? ¿Otra vejita? Vamos con... ¿Vamos a empezar acá adentro? Bueno, dale, vamos con esa caja. Ah, pero ahora... Claro, ya querés que sea todo joya. A ver. Ya querés que sea todo joya. Bueno, estos son sábanas. Cosas nueve igual. Sí, no, está buena. Nuevita, nuevita. Ok. Eso es más lo mismo. ¿Vamos con esta? Vamos con esa. Ok, vamos a ir. Dale. Vamos a ir. Vamos acá, a ver. Está bien jodida la caja esta. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Todo que está roto, está repartido ahí. Mirá. Mirá, mirá. Este es el que atrae plata. Este lo vamos a mojar acá porque este va a atraer plata. Ahí lo vamos a mojar. Caballito, va a ser el caballo que trae plata también, pero ojalá que sí. Mirá cómo es. ¿Eh? Es tipo de feria, sí. Está bueno, ¿no? ¿Y quién está abajo? Está de Taiwán. ¿De Taiwán? Sí. Un caballito de Taiwán. Ajá, el mismo. ¿Y eso? Nikon. La cámara. Uh, auriculares. No, auriculares no. Picniculares. Ajá. Miren la matera esta. No hay una matera, pero bueno. Cosas de picnic. Cosas de picnic. ¿Qué hay? Está esa, está ahí un candadito. Miren lo que hay acá. Un jarroncito. ¿Eh? Miren. Tadán. Todo eso vuela. Todo eso vuela. Vuela, vuela. ¿Y ese joyero? Ah, y mirá ahí cayó más joya. Ahí hay más joya, boludo. Sí. No tiene nada. Está vacío. Mirá ahí. Miren. Sí, este. Este mismo. Mirá ese. Uh. ¿El reloj ese? Tiene reloj todo. Qué bueno. Qué, qué bueno. Cuasa, no sé qué. No sé si es el mejor, pero bueno. Y miren todo eso. Para la caja con la otra joyita. Todo para chequear. Y sí. Nada, para el otro video ahí para ver qué había realmente, porque bueno, eso también tenemos que ver, ¿no? Mirá todas estas cositas, boludo. Mirá todo esto. Mirá todo esto. Todo esto es un adorno. A veces puede ser de bronce. Ajá, de plata. ¿Qué tiene todo esto? Para ir cienzo. Está buena esa. ¿Qué más acá? Una cámara. ¿Y esto? Una cámara. Sí. Está buena, ¿no? Está como viejita, ¿eh? Una camarita, sí. Es vieja. Otro collero. Otro collero, ma. ¿Tiene? A ver. A ver, sacudilo un poquito antes de abrir. No sé. No. Me parece que está vacío. Ahí exhibía. No. Y tampoco. Ahí exhibía todo lo otro. Claro. ¿No eran esas navajas? ¿Eh? No es navaja ahí abajo. Sí. Está ahí. Es el Ross. Miren, ese es el Ross. Cinco dólares. No, está mal igual. No sé si me está. Es una bota. Miren esta plancha. ¿Esa plancha? Puede ser. Mirá acá. ¿Eso? ¿Qué es eso? ¿Eh? Es un cenicero. No, no, pará. ¿Qué es esto acá adentro? Son como llavecitas, ¿verdad? Mirá esta. Como algo... ¿Se ve? Ahí. ¿Se nota? Cerón de... De dentista, capaz. O para hacer... No, para hacer... Con la lana. Ah, para tejer. Para tejer. Sí. Puede ser. ¿Puede ser de plata eso? Sí, sí. Mirá esto, a ver. Una cámara. Tan richetito eso. Una cámara. Me tenés que quedar con una. ¿Me arreglará buena? No, no te voy a arreglar nada. Una cámara. Mira esa bolsa ahí. Miren esto. No, no. Mirá esto. ¿A esa? Es un... No, pero es común nomás. De la común, eh. Sí. Miren esto. No, tiraste todo. Ahora déjala ahí. Bueno, esto es para que lo vean ahí. Tapar huequito ese con las cositas. Para teclar. Eso. Esa bandejita, ¿qué es? ¿Esta? Ahí se le ve la marca. MD, no sé qué, Carolina del Norte. Mirá esto. Reloj. Ah, es la parte de esta, papá, ¿no? Sí. ¿Puedes que la parte de ahí? Sí. ¿Qué es esto? Leiden. No está todo desarmado, pobre. Bueno. Ese. Uy, esto le pesa. Una plancha. Es otra plancha. Antiguo. Ok. Qué bueno. ¿Qué? La verdad. Muy bien, muy bien. ¿Seguimos? ¿Seguimos? ¿Vos vas a guardar un poco de esto? Guardamos esto y seguimos con ahí abajo. Con acá, dale. Que no se corte nada. Que no se corte nada. Que se corte un poco con el calor. Pero bueno, lo estamos... Como se calienta, no sé qué pasa. Liste, comprate una cámara. Ahí tenés un par. Ahí tenés, claro. Sábana, sábana, ok. Este no va a servir para borrar todo eso, que no lo guardamos. Dale. Queremos meter todo así no volvemos, pero... Pero creo que va a entrar, no sé. Vamos a ver, ojalá que sí. Nada, vamos con otra. Seguimos. Bueno, vamos acá. Pesas. Hay valijas todo, eh. Están pesadas. ¿Qué hay acá? A ver. Mirá. Libros, pero ¿de qué son? No sé. Son notas, me parece. Ah, mirá, de música. Libros de música. Eso valen. Personales. Personales. Estos son todos fotos, fotos. Foto, ok. Libros. Cosas personales. Debes ser todo personal, cosas, pero bueno. No, así me da todo papel y cosas vacíos. Nos sirve para montar más cosas, eh. ¿Esta? Dale, vamos. Uy, mirá esto acá. ¿Qué? ¿Qué se ve ahí? No sé, un cofrecito ahí, una cajita. Ok. Vamos con eso, dale. Ahí está. ¿Y eso? A ver, para ver que lo bajo, para, para. Ahí está la cajita. Mirá, mirá. ¿Qué es lo que te dije? ¿Eh? Miren esto. Dame la ropa. ¿Eh? Pero hay que mostrarlo a la gente, mirá. Miren este. Este es el propio. ¿Eh? Lo veo. ¿Ves acá? Uh, mirá los teléfonos esos viejos, bludo. Sí, mirá esto. ¿Esa? Cartera. Y adentro está lleno de cosas, ¿verdad? Uh. Miren todo esto. Ahí hay plata. ¿Eh? Ahí hay plata. ¿Plata? ¿Qué? Plata de... Plata de dinero. Ah, de dinero, no creo. Pero mirá lo que hay esta cartera. A ver si... Y una valía. ¿Cuánto fue el que valía la otra? ¿200 cuánto? Se animo. 250. Una cosa así. 230. Esa es una pinta de cuero. Mirá esto, sí. Es que es cuero, cuero esto, ¿no? Ah, mirá lo que veo. Este no, este no sé. Bueno. Puede ser. Nunca se sabe. Nunca se sabe, ¿no? Mirá todo esto. ¿Qué es esto? Un guante, ¿qué? Acá sí, como la muñequera son. ¿Sí, mirá? Sí. Ahí hay más billetera. Una billetera. A ver si tiene algo adentro. Están vacías, pero qué es cuero, cuero esto. ¿Qué sé? Vamos a mojarla ahí. ¿Esto eran gorros? Gorro de... Bueno, gorro igual. Mirá esto. Está raro. Mirá, mirá ahí está la marca, ¿no? Débora, New York. New York. Mirá, no sé cómo es. No sé. Pero por algo están en caja y en bolso. Bien, bien guardadito. Mirá eso. Es lo que te decía, mirá lo que es el teléfono. No, espérate, para, para. Ahora vamos para ahí. ¿Qué es esto? Ya vamos para ahí, gente. No sé. Una alfombra, una alfombra. Ah, una alfombra, ok. Pero ojo con la alfombra. Siento que... ¿Esta qué es? Mirá, viene todo con un juego. Mirá esto lo que es. Esto es piel de... No, no creo que sea juego, porque son distintos. No, sí. Es una libreta. Una agenda. Una cartera. Buena cartera, ¿eh? Buena cartera, sí. Buena, buena. Pensé que era una alweasley, pero no. Un bolcito. Por los colores. Este ya lo vimos. Sí, por los colores. Mirá, está una lámpara. Una lámpara. ¿Y aquella debe ser la...? ¿El gorro? Sí. Y miren, eh. Esos teléfonos. Miren este teléfono. Mirá eso. Acá dice, mirá. ¿Eh? Dice, aprueba el número made in Taiwan. Este sí que es un Taiwan. Y este teléfono. Te va con el gorro. ¿Eh? Te va con el gorro. Uy, y a ver, acá sí. Mirá ese otro. F***, mirá esto. Tiene una imagen ahí. Acá, mirá. ¿El verdadero vintage? ¿El de verdad? Qué increíble, qué increíble este storage. Y todo lo que falta. Y todavía nos falta abundante. Vamos a conocer, vamos a revisar el capítulo. Vamos a revisar ese. Bueno, vamos a ver. No digo más nada, vamos a ver. Este traje ni lo tocamos, ¿no? Todavía no. Ah, lo revisamos. Vamos acá. A ver. Sí. Bueno, tiene algo, pero no pesa nada. Mirá, está con candado. ¿Sería? Bueno, sí, está con candado. ¿Rompemos? ¿Y cómo lo abrimos, si no? Tiene algo, ¿eh? ¿Y cómo lo abrimos, si no? ¿Voy a decir que hay una llave más adelante? Sí, yo qué sé. No sé si esa caja... Un paleta. Para, esperen, ¿eh? Agarró un paleta. Esta caja no creo que valga mucho, ¿no? A ver. Depende de lo que haya adentro. Un paleta, paleta. ¿No tenés? No. Ahí salió. Ahí abrió, ahí abrió. A ver. A ver. Ah, nada. Menos mal que la rompiste todo. Mira. Bueno, nada, no sé esto acá. No, no tenés nada eso. Ok. A ver, acá, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué dice ahí? Steve Morgan. Uh, Steve Morgan creo que es buena marca. Yo la rompí, ¿no, hombre? Igual está como un poco cachada eso, no sé. Está picadita. ¿Qué? Vamos con esos tres ahí. ¿Esto acá? Bolsa, un coso. La primera maleta. A ver, esta acá. Está pesada. A ver. Mirá esto. Papeles. Todo papeles nomás. No, mirá todo esto. Bueno, sí, no sé. Pero, José, no somos como los artisticados. Pueden ser de la joya, capaz, no. No sé. Está ahí, está. Bueno, papeles. Sí, no sé, papeles. A ver, ¿este? Más papeles. Creo que todo papel. Nada. ¿Seguimos? Seguimos. A ver. A ver esta acá. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir esta, a ver. ¿Primera maleta? A ver. ¿Con? ¿Qué suena acá? Algo suena acá, pará. ¿Qué le suena? ¿Esto qué tiene? Hay que revisar todos los bolsillos y todo. ¿Sabes lo que es un panderete? Mirá, un pandeiro. Está bueno. El salón baila. Qué bueno. Estaba ese ahí, acá. Vivo, hay cosas de música igual, ¿viste? Las notes y todo eso. Mira esto. Ahí están. Uh. ¿Plata? Está picado. Está roto. El primer billet. El primer billet. Hay una llave ahí, ojo. ¿Hay una llave? Sí. Me dais una caja fuerte. Beches. ¿Este tiene algo? ¿Lapiceras? ¿Lapiceras? Son caras, alguna de las pisceras. Ajá. Mirá, acá hay algo envuelto. La piscera de oficina. Nada, es como un... Un coso, una rama ahí. Envuelto. Eso. Mirá todos los caseros acá. Caseros. Miren todo eso. Caseros. Bueno, papeles. Una biblia. Y eso todo papeles, me parece. Puede haber algo entregado igual, pero bueno. Vamos acá. ¿Seguimos? Sí. Vamos a hacer así. Miren, revisamos esto. Capaz que eso también. Esta la dejamos para después. Dejamos ahí para después. Y esta también. Sorpresa. La dejamos ahí. Esta, ¿saben por qué? Porque el pobre Faluchita está con calor. También nos va a entrar todo en el van. Y para que el video no salga tan largo. Así que, vamos con esta acá. Dale. Maletita. A ver, a ver. Uh, más papeles. Hay que revisar bien después de tu papel. Revisan todo, todo. Sí, todo. Porque por algo están ahí. ¿Qué es esto? Bueno. Vamos acá. Vamos con otra, ¿verdad? Esto que se miren. Sobre. 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 A ver, vamos con otra acá. A ver, vamos con esta, ¿verdad? Y yo que sé más papeles, papeles. Son todos de papel. Igual nada, hay que chequearlo bien, ¿no? Sí, sí. Pero todos papeles. Papeles. A ver este. Uh. Ese te pinta. ¿Eh? Fombrita. Ah, era un cuadro. Una fombrita. Mirá este, esto tiene algo. Mirá esto. Miren esto. Tema temática. ¿De qué? Tema temáticas. Yo qué sé, mirá esto. Una piedra. No, no, qué bueno. Acá hay otra, algo envuelto, algo más envuelto. Mirá quién está acá. Yo lo dejé ahí para la suerte. Miren esto. ¿París? No. Eso, eh. Inglaterra. Sí, Londres. París le encajaba. Ahí está el clock ese. Mirá este acá, London. London, ajá. No sé, para chequear. ¿Qué les puedo decir? Cuadrito de té. Cuadrito de té, ahí. Vamos a ir por acá. A ver este. Uh, el machete. Uh, este es para cuidar acá los tesoritos. Este lo dejo acá a mano para cuidar nada, entiendes. No pasa nada. Yo le digo al cheche, le digo al cheche. Vamos a guardar el cofre. Miren donde le dicen, guarda el cofre por si viene alguien. Le digo, yo no te lo devuelvo el cofre, es el mío. Sí. Uh, cuidado que tiene un cuchillo ahí de punta para afuera. Mirá esto, sí. Una linterna. Linterna. Cosa acá. Y este cuchillo. Ah, qué bueno. De plata eso. ¿Eh? Eso es de plata, una vaga, eh. ¿Será de plata? Y, tiene toda la pinta. Tiene pinta, ¿no? Buena vaga. Uh-huh. Eso es para abrir sobre, capaz. Vamos ahí. Para abrir las cajas. Libros, libros. Pues bueno, pueden ser buenos libros. Mirá este, los masoni. ¿Los masones? No. ¿No? Libros, libros. Nada, hasta los libros me gustan acá. Ok. A ver esta. A ver acá. Más libros. Libretas. Sí, no. Libros, libros, libretas. Cositas de cristal. Cenicero. Un cenicero, sí. Ok. Libros, libros, libros. Esto es una medalla. Una placa. Una medalla, te dije, ¿no? Ya está lleno, ¿no? No sé, allá me venció y venían a enviar las placas. No sé, acá. Habría que probar. Ok. ¿Este? Vamos con ese. Vamos para ahí. ¿Seguir, hola? Dale. Que estaba mirando así por el mini esto de lo que hay acá. Eh, eh, no adelanté vos, no adelanté. No, no, pero bueno, hay más cajas para que estén ahí atentos al segundo. Sí. Más cajas. Igual todavía nos faltan todos esos tuppers. Sí, sí. Van a entrar justito para este viaje. A ver acá. ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren lo que es eso! ¡Miren esto! ¿Tiene etiqueta? ¿Eh? ¿Dice precio? No. Pensé que decía 1400 o algo, no sé qué, pero no. Pero tiene un código barra. ¿Tiene código barra que puede salir? ¿No dice nada ahí? No, por eso eso, pensé que era. Ah, 148 dice. No, 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 pero no es, no es. Ah, parece un signo de peso. Claro, yo pensé que era también una S. Pero miren esto. Nuevito. Nuevito. Ok. Voy a mojarla acá, así que se ensucie. Mira. Ella lo bailó. A ver. A ver, a ver. Cerrado con llave. ¿Eh? Cerrado con llave. Está cerrado con llave también. Está cerrado con llave. Esperen, esperen. 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 Ni siquiera hay punta de comer. Punta paleta. Claro, eh. Juega la mano. No, pero verá. Está una latita, eh. Sí, pero una latita te arranca un ojo. De la emoción. De la emoción. Un cartón, eh. Quedas, claro. Uy, ¿eso qué es? Ok, vamos a ver. ¿Sabés que con el gorro ese no se ve nada? Tapás todo cada vez que... No, 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 no. Ahí quiero que vean todo. Mirá acá. ¿Qué hay? Un poco más de joyas, cosas. Y acá también. ¿Qué es eso? Joyita, no sé. Eso es todo cosita, no sé. Puede haber plata, algo, ¿no? Ahí, ¿no? Una caravana. Mirá esa, a ver, abrilo. Voy, voy, voy. ¿Qué dice? Bonly. El bonly. No sé. Más cosita, eh. No sé, pintalabio. Yo qué sé. Mirá este, mirá este. Más caravana, moneda. Miren este. Bueno, los anillos decían 14 y eso, así que... Hay que buscarlo. Vamos a estar atentos ahí. Esto. Para el otro video les muestro. Yo creo que acá no hay mucho, ¿no? Mucho, muchas cosas. No, no aparece tanto. Dale. Miren estos guantes, esta gorra ahí. El kit. Que se viene el frío. ¿Ah? Que se viene el frío. Ya te veo en diciembre revisando uno acá con nieve. Perfume, cosas. Perfume, a ver. Es un... ¿Será bueno el perfume? Es personal eso. Y no sé, es algo que usaba personal. Vamos a ver el perfume, a ver si es bueno. Eh... Es francés, pero no sé. Es como perfume... No sé si... No está rico. Al menos a mí no me gusta. Mirá. ¿Eso? Como vuelta. Ella lo baila. Tiene etiqueta. Tiene etiqueta. Valió 34. ¿Es pesa? Es pesa. Está al revés. Ah, mirá lo que es. Mirá. Make-up. Sí. Igual. Está nuevo. Con el ojo, ¿eh? ¿Y el precio? Valió 34. Sí, sí. Puede ser que valió 34 en su momento. No está buena. ¿Qué más tenemos por aquí? Este. Mirá esto. ¿Qué? Como un parlantecito, una raidecita. Un multiband. No se va en el auto. ¿Quién sabe? Mirá, tiene un número de serie ahí. Está viejo. Está viejito. Los tesoritos. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá, a ver? ¿Qué son? ¿Son cremas? Sí, ¿no? Sí, son todos cremas. Abón. Ah, jabón, abón. Este dice Amari. Y bueno, pero esto es crema, ¿eh? Así que queda por acá. Paraguas. Esto. La billetera. Está la billetera. Está buena. Miren ahí la marca. ¿No la dejaron con plata? Lentes, mirá. ¿Raybans? No sé. Uy, mirá lo que hice. Dejálo ahí al gorro. ¿Eh? Tapás todo con el gorro. Tapás todo ese. ¿Será Raybans? Mirá si son Raybans. A ver. Ya vamos, ya vamos, Falu. Ya vamos, terminamos esto y vamos, nos vamos, Falu. Miren estos. Ahí dice... Tiene número de serie y todo. ¿Sabés que son buenos? Miren esto. Estos son los propios, ¿eh? Los propios, los propios son estos. Están buenas. ¿Eh? Están buenas. Mirá este. Yo me los pongo y voy a caer ciego, no sé ni... Miren, ahí tiene una marca generación, no sé qué, dicen, no sé. Pero se ven como buenos, se ven buenos igual. Voy a quedar ciego yo con esto poniéndome esto. Pero qué me importa, mirá. Qué me importa, mirá esto, miren este. Este es el propio, chiquitito, eh. Chiquitito son esos. Este también. Hay que chequear todo, todo, todo. Y este último acá. Miren este. Miren esto, miren lo que son estos. Miren lo que son estos. Ese sí está bueno. Miren lo que es. Esto tiene que ser bueno, ¿no? Y sí. Ese está bueno. China, dice, no sé. Dice China, pero miren lo que es esto, miren. Está todo torcido también. Está torcido y todo, pero... No sé, no sé. Están buenos. Capaz que no tiene nada que ver, es chino, mis lentes Ray-Ban son chinos y me salieron bastante caros, pero bueno. Yo qué sé. Lente, lente. Acá hay algo. Todo, no, y todo lo que falta. Ah, esto debe ser un GPS, ¿no? Sí, de los viejos. GPS. Y esta acá. A ver, herramienta, ¿no? No sé. Uuuh, mirá que bueno. Qué bueno. ¿Viste dónde iría acá? Miren eso, qué bueno. Muy bueno, la verdad. Venimos bien. Bueno, nada, gente, déjenme saber cómo venimos hasta ahora. Dejen su me gusta también, compartan, suscríbanse si no están suscritos. Y, ¿qué hacemos? ¿Hacemos dos de esta? Dale. Dos de esta y dejamos el resto para el otro video. Dale. Dale. Tela. ¿Seguimos? Dale. ¿Qué hacemos, dos más y después lo otro? ¿Hace aquí al lugar en el banco? Queda pila el lugar. Por el faluchito, está ahí. Lo revisamos rapidito y no vamos. Ok. Vamos acá a ver. Miren todo esto. Es que no da para revisarlo. Quiero mostrar todo. No sé, mirá. Miren todo esto. Miren, son de marca, no es que sean... Van a tener un New York como el otro. Claro. Acá hay otro. Miren, acá hay otro. Yo qué sé, mirá. También ahí tiene... Este es chino, ¿eh? Una rata. ¿Qué es esto? Un gorro. Miren esto, son de gorros de la princesa de Isabela, ¿no? De Isabela, algo de eso. Isabela. Isabela, mirá. Los mismos, ¿no? Sí, te ponen la bolsa. Sí, claro. O el otro dejaste ya tirado. No, 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 no. Mirá, acá hay otro. El gorro de Isabela. Tú, o sea, no gorro. ¿Cómo se dicen? ¿Gorros, sí? Sí, son gorros. Mirá este. Bueno, es gorro, boludo. Mirá este. Bien cercano. ¿Qué estás acercado? Si es diseñador, puede salir mucha plata. Maybe in usa este. Sí, sí. Maybe in usa. El propio, ¿eh? El propio gorrito. El propio, sí. Mirá, acá hay otro. Miren este. El que está usando a vos, lo está chivando todo. Ese te van a decir, no, no, dame una rebaja. Claro, eh. Está todo chivado, señor. Este me lo voy a quedar porque fue el de la buena suerte. Tiene la marca del chivo acá, te dice. Nada, gorro, gorros. A ver acá. A ver, ¿qué? ¿Pesa? Está bastante pesado. Ah, ¿y eso? ¿Qué es esto? ¿Sábanas? Sábanas, muchas sábanas. Ok. Pañales. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Está muy bien. Está bien igual. Voy a revisar todo. Ah, qué olor que tiene eso, ¿viste? Tenía olor acá. ¿Sentí? No. Olor como a tabaco. Ah, sentí, me dice. ¿Mira? Mirá eso. Esto va a ser un gorro, ¿no? Puede ser. Tienes un gorro ahí. A ver. Te dije. Hice un gorrito. Uy, te fallo. Tengo todas las manos sucias. Miren esto. Mirá. ¿Ves? Cuidado. Cuidado. Cuidado con la bomba chita. Cuidado con la bomba chita. Acá hay otro gorro a Isabel. No le abra la bolsa. ¿Eh? Ahí se ve bien. Sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Ahí tienen, sí. Ese que va a romper la bolsa. Hay varios, miren. Hay dos. Todo es de la misma New York esa. Ah, no, esa no. Ese, ese. Acá hay otro, ¿no? Este debe ser otro gorro más. Otro más. Hay otro gorro más. Y aparte todo viene empaquetado, todo. Acá hay más gorro, de la reina Isabela. Y este debe ser otro gorro, sí, seguramente. Sí. Seguramente. Ahí se ve. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto. Mirá esto, gente, miren. Miren esto lo que es. ¿Qué dice? Ramsés. Ramsés. Miren esto lo que es. Ramsés me resuena. Al reino. Ah, no, va guardadito ahí, ok. Ramsés. Qué marido, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Qué increíble las cosas. ¿Terminamos o hoy nos vamos? Sí, dale. Por el falu, ok. Terminamos o hoy nos vamos. ¿Qué ando? ¿Qué ando? La última. Ah, mirá, hay más caja ahí. Ahí hay más caja todavía. Mirá, ahí hay otra, hay otra maleza. No. Falu, falu, falu. Fala, esta noche no dormimos. Oye, esta noche no dormimos. Más gorro. Más gorro, ¿eh? Miren esto lo que son todos estos gorros. Mirá si son de alguna cosa. Para, para, para. Ok. Pobrecito, está mojado porque bueno, está calor. Pero estamos con el aire prendido, pero igual el aire se escapa por atrás. Mirá dónde se echó. Pero lo hemos detré más herido, él de la suerte. Pobrecito, falu. Pasa que fue así, hicimos esto. Anduvimos mirando unas casas porque andábamos buscando renta. Y lo trajimos a él para no dejarlo sol. Igual. Y pintor de storage en el camino. En el camino. Aparte no íbamos a volver, que es como una hora para volver para atrás. O sea, el tráfico, todo. La nasta. Así que bueno. Pero nada. Más gorras. Más gorras. Más gorras. No sé, si llega a ser diseñador o algo, está. Vale. Y bueno, este último. El último y nos marchamos. El último y nos vamos. ¿Está, falu? Está pesado. ¿Eh? Está con calor, ¿eh? Pobrecito. Ya. Pobrecito. Ah, después se va a comer un rico pollo. Y lo vamos a llegar al arroyo capaz hoy también, para que se refresquen. Pobrecito. Bueno. El último y después jambo eso para hablar en la segunda parte. Dale. Antes de revisar esta última, gente. Por favor, no vele de suscribirse. ¿Van a mandar saludos? ¿Van a viste? En el segundo. En el segundo video mandamos saludos. Dale. Eso. Porque tengo que editarlo, todo. Mando saludos en el segundo. Mando unos cuantos. Por favor, suscríbanse. Hay cantidad de gente que está mirando los videos y no se suscriben. Nada. Si quieren darle me gusta. Si quieren compartir. Dejar el comentario. Todo ayuda. Y bueno, nada. Acá estamos compartiendo con ustedes lo que salen los depósitos, ¿no? Que la verdad que es increíble. Increíble. La verdad que... Imaginate que ya tenemos... ¿Cuánto? No sé. Tendremos varios vestuarios revisados y siempre nos sorprendemos. Siempre compramos uno. Y nos entra esa querer venir a revisar y todo. Así que bueno, no nos aburrimos nunca. Espero que ustedes no se aburran. Que también les gusten los videos. Y bueno. Muchas gracias, gente. Bueno, vamos a abrir la caja del perro. Vamos a abrir la caja. Los perros se nos mueren. No. ¿Cómo va a decir eso? Se muere de calor, pobrecito. No, no. El Fallu no. El Fallu tiene un añito. Él tiene joven. El sangre joven tiene. Y nada. Y para una segunda parte hacemos eso. Vamos arriba, gente. Vamos con esta caja. Igual que queda espacio en el van. Pero bueno, es por eso. Más que nada por él. Todavía no estoy pasando mal. Mirá. Mirá con qué nos despedimos la primera parte. Tomás papeleo. ¿Qué dicen ahí en la esquina? ¿Eh? Ahí dicen en la esquina cosa. ¿Dónde? En la esquina acá. Power. Power packs. Power packs. No sé, papele. Pero quién sabe. Porque tiene que guardar. Aparte también guardadito, ¿no? Andás a ver. Después lo vamos a revisar bien. Pero mirá. Pueden ser certificados. Pueden ser andás a ver. Hay cosas así, ¿verdad? ¿Viste como la gente esa que guarda cupones? También. Y los cambian. Y los cambian. ¿Vas a ver? Viven de los cupones. Claro, viven de esos. Y bueno, no sé. No sé. Todo papel, me parece. Sí. Y bueno. Quedan cosas todavía. Quedan cajas. Bolsa. Mirá que andan más baletas. Todo para allá. Dappers. Ahí hay más. A ver. ¿Por qué esa bolsita está sola? Cajas. No sé. Mirá eso. Bueno, pasa que si no abrimos todo. ¿Eh? Queremos seguir abriendo todo. Sí, sí. Queremos seguir abriendo. Ahora vamos con este y ya. La última. Mirá ahí. Para despedirme bien. Un buzón. Un buzón, mire. Un buzón. Un buzón. Pero bueno, ojo igual. Ahí atrás dice. A ver qué dice. Home Impressions. Hickory. The Hickory. Ah, bueno. Bueno, nada, gente. Mirá acá. Mirá esto acá. No vamos a tocar nada. Mírenlo bien ustedes. Y nada, mañana venimos. Lo cerramos acá. Y venimos mañana ahí más tranquilos y eso. Y lo terminamos de revisar. Gente, muchas gracias por estar ahí del otro lado, de verdad. ¿Qué les pareció este? No sé, yo estoy... Quiero revisar todo, pero bueno. Todo por vos, Faluchito. Nada, eso. Eso, aquello, lo otro. Ya dije todo. Vamos a la segunda parte, ¿eh? Vamos arriba, gente. Nos vemos ahí en el otro. Chau. Trae más cositas, pero se entraran bastante más. Faluch, vamos. Vamos, dale. Vamos. Vámonos. Vamos. Está con calor, ¿eh? Bueno, te dejo cerrado. Vamos. Vámonos. Dale. Vamos, vamos. 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 No, vamos. Para este lado, boludo. Vamos, dale. Ahí. Eso queda acá. Vale. Vamos a cerrar bien. Un candadito. Cerveza. O sea. Mañana venimos y nos vemos en la segunda parte, gente. Vamos arriba. Vamos. Quieta, ¿sabes? Vamos, vamos. 저희가 animos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos.